El miércoles 7 de enero en el Salón de Sesiones del Municipio de Girón se cumplió la reunión entre autoridades municipales y representantes de las diferentes compañías de transporte público que prestan sus servicios dentro del Cantón con el ánimo de socializar una propuesta de uso de la vía pública en lo referente a las paradas de vehículos. Como ustedes sabrán hay la ordenanza de uso de la vía pública en el Cantón Girón que en el artículo 20 dice que los permisos serán renovados hasta el 10 de enero de cada año. Esta es la primera reunión en la que el municipio de Girón presentó su propuesta y aspira que de parte de los representantes de la transportación pública se hagan también las respectivas sugerencias. Ya que nuestra intención del GAT municipal, nuestra visión a futuro es tener un cantón ordenado, un cantón limpio, un cantón con transportistas que sirvan eficientemente a la ciudadanía. En la actualidad en Girón existen 7 compañías de transporte localizadas de la siguiente manera. Taxis Girón, calle Arturo Sández con permiso para 4 vehículos. Gironejita, calle Antonio Flor con permiso para 3 vehículos. Quintanilla Patiño, calle Bolívar con permiso para 2 vehículos. Cooperativa Girón en la avenida Girón Pasaje con permiso para 1 vehículo. Compañía Ciudad de los Tratados en la García Moreno con permiso para 4 vehículos. Compañía Claquizay, calle 3 de noviembre con permiso para 4 vehículos. Compañía Transfaxin en Santa Marianita con permiso para 5 vehículos. Ahora el municipio dio a conocer su propuesta en la que las empresas Taxis Girón, Gironejita, Quintanilla Patiño, Claquizay que tienen una sola parada mantendrán su ubicación. Mientras que la cooperativa Girón pasaría a la calle 29 de enero con estacionamiento provisional en la calle Córdoba. La compañía Ciudad de los Tratados de la García Moreno pasaría a la Luciano Vallejo con estacionamiento secundario en la calle Antonio Flor para 2 vehículos. La cooperativa Claquizay mantendrá sus dos paradas que en total suman 6 vehículos. Y la más nueva compañía Transfaxin que sirve en Santa Marianita tendrá su estacionamiento alterno en la calle Leopoldo Peñerrera junto al hospital. Como unidad de tránsito nos corresponde principalmente hacer un diagnóstico de la situación actual del cantón en el que se encuentra a nivel vial. Y al momento como unidad nos encontramos en ese trabajo. Aquí realmente nuestra intención no es retirar a uno y favorecer a otro, no es polemizar, sino más bien en conjunto con ustedes, con ustedes, porque tenemos una propuesta, no es una camisa de fuerza. De esta propuesta la cooperativa Girón pide que se haga respetar la ordenanza para ellos empezar a servir a la ciudadanía desde el centro cantonal. La reubicación de las paradas de los intercantonales. Nosotros ya no pararíamos de arriba donde nos están ubicando ahora. Nosotros quisiéramos dar servicio de aquí del centro de nuestra empresa para servir al cantón, pero mientras se reubiquen, se reubiquen las paradas de los buses de los intercantonales y interprovinciales. O sea que no se dejaría ahí en la esquina, porque nos perjudican demasiado. Por eso que nosotros nos paramos de arriba en la esquina, pero nosotros quisiéramos cambiar acá abajo a la oficina de nosotros, este, cierto es que... Incluso en la ordenanza de uso de la vía pública del año 2007, 2008 más o menos, está estipulado que justamente la vía Girón-Pasaje no... está determinado que no se puede estacionar ningún... ningún vehículo, en este caso ninguna cooperativa. Incluso desde la Eloy y Alfaro hasta la... No, o sea, San Andrés Córdoba no puede embarcar ni embarque ni desembarque de pasajeros. Otras reacciones también se dieron en esta primera reunión. Si los caminos de estos no vamos a estar metidos en la Carta de la Unión de la Valle, el turista quería... ¿Cómo va a ocuparlo? ¿Cómo va a pedir una unidad para que le sirvan a la cascada que hay el único que tiene Girón? Y ciertos conductores están conscientes del problema que se forma por el irrespeto de paradas y el alto número de unidades estacionadas. El otro viene y se para aquí, el otro se para adelante, entonces ahí viene el caos. Entonces, por eso es que se dan los problemas de reclamos para los señores que tienen sus negocios. La Agencia Nacional de Tránsito concede una sola parada por compañía, pero desde años atrás el municipio ha dado paradas alternas a algunas empresas. Por ello, aquellas que no las poseen también pedirán un segundo estacionamiento, con lo cual, de las siete empresas al contar con dos puestos de parqueo, se tendrán trece en total ubicadas en el centro cantonal. En este aspecto, entonces, tanto la Quintanilla como la Gironequita tienen una sola parada. Por lo tanto, les haremos llegar a sí mismo una solicitud, una propuesta para una parada alternas. La intención del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón también se centra hacia que la calle García Moreno quede libre de paradas y aquí se pretende hacer que los vehículos puedan estacionarse por un tiempo no mayor a cinco o seis minutos. Lo que sí les quiero manifestar y pedir de favor es que la García Moreno, la García, la entrada principal a nuestro Girón, a nuestro cantón, a nuestro centro, quede expedita. De ahí vamos ni siquiera a carros particulares. Solamente en la bahía, creo que 15 o seis minutos, y se fue. Entonces, para dar otra imagen, otra imagen. Entonces, si se va a dar cumplimiento, que se dé. Y por lo tanto, aquí si hay policías, hay una agencia de tránsito en el cantón. Coordine con la agencia de tránsito, porque nosotros ya estamos cansados de solicitarle a la policía que trabaje. Yo no sé cuántas horas trabaja la policía. Por eso les decía, si es que hay un policía aquí, para decirle, bueno, cuántas horas trabaja. Porque a partir de las cinco de la tarde o seis de la tarde ya no se ve policías en el cantón. Y todo el mundo se para en la avenida. Estamos hablando que es un riesgo que se corre en la Girón Pasaje. Y mucho peor en el trayecto desde la bomba de gasolina hasta el Colegio Alejandro Andrade. Mucho peor, porque no hay señales de velocidad. Imprime las velocidades, se mete y nos cruza. Y los piratas acá a este lado, otras empresas por acá. Y es un caos, señor arquitecto. Si usted algún rato salga y tome las fotos para que nos diga, vea, aquí están los errores que se comen. Y nadie, y se escierra, nadie, Girón. Hablamos del turismo, doctor. Se habla mucho del turismo aquí en el cantón Girón. Y por último, que ahora que se hizo la regeneración en estas calles, no existen los discos PARA. No se sabe cuál es calle principal ni cuál es la secundaria. Hay muchas cosas con don Víctor, pero esto es un inicio, esto es un inicio, un inicio que vamos a emprender con ustedes. Los dirigentes del transporte público se comprometieron en analizar la propuesta y volver a dialogar con la municipalidad en días posteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!